¡Uy, gloria a Jesús! Yo quiero que me dejo con sus palmas y así, con sus manitas. Y vamos a cantar y decimos a su nombre y que vive y decimos Vamos a alegrar, 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 si es la que nos sufro Por causa del dolor, se le da en el cielo, se le da en el calcón Cristo ha prometido a los tuyos reivindicar y pagar con gracia a quienes de aquí es Desde el día de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad Desde el día de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad Desde el día de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Cuando de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Cuando de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad Yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad Cuando de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Cuando de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad Yo iré con él a la gloria, por toda la eternidad Cuando de rato yo me bajaré para estar con mi salvador Mi única verdad está en mí, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré Soy solo, soy poderoso, eres grande, eres tu corazón Soy solo, soy poderoso, eres mi amor, eres mi amor, eres tu corazón Soy solo, soy poderoso, eres mi amor, eres tu corazón Mi alma te alabas, Señor, al alcalde Oh bendito, por serán y maravillosas son las obras de nuestro Dios Cuenta la gran diferencia, y es tu nombre Oh bendito sea tu nombre, Jesús Oh bendito sea tu amor, eres mi 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 amor, eres tu corazón Oh bendito sea tu corazón Reguemos tanto, reguemos tanto, reguemos tanto, reguemos tanto Y los deteneramos, Dios Quiero que diga la razón không, eres ti, eres tú, eres santo Por el agua, el agua de los cielos Pensar y te lograrás, y te lograrás Aleluya, 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 aleluya Desde la diosidad de gloria, hoy más sus cursos han mirado Y la verdad es mi herido, y la tierra se va a llevar Y la suerte de las aguas, aleluya, 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 aleluya Desde la diosidad de gloria, hoy más sus cursos han llegado Y la verdad es mi herido, y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Así que el tratador ha sido invitante, y ahora es adiós El triunfo de Dios es perfecto, no se equivoca Y cuando le dan una palabra, el porqué llena va a cumplir, Iglesia Mi amor Me has dado la vida Me has dado esperanza Para vivir Oh, Dios Oh, Dios Me has dado cariño Y yo, y todo lo que tengo Dios te lo dará En Cristo hay victoria En Cristo hay victoria En el Pueblo y en el Pueblo Todo es posible Si te detenemos Todo está perdido Es al avance para aquellos que tienen fe Es al avance para aquellos, Iglesia Que no perdemos No perdemos la fe, Iglesia Dios, conmigo de nuestros te vas a ofender Y te vas a quedar admirado A su nombre Oiga Y cuantas veces de sufrir Cuantas veces de morir Pensando que lejos de Dios Y pasé muy feliz Pero vino que es tu amor Y el me perdonó Ahora estoy muy feliz Soy muy feliz Cuando yo me hice Todo está perdido Si me da que es tu Cristo Y todo lo que hayas para ti Dios te lo dará En Cristo hay victoria Y todo es posible Y todo es posible Si puede ser Porque queremos anunciar a Cristo Cuando queremos anunciar su palabra Cuando queremos anunciar a Cristo En esta vez lo que estamos haciendo Anunciando que Cristo viene pronto A su nombre Quiero anunciar a Cristo Quiero anunciar, anunciar a Cristo Quiero anunciar su palabra Y su poder Quiero cantar Al Dios de los cielos Al Dios de los cielos Al Señor de los cielos Señor de los cielos Él es mi refugio Él es mi libertador Él vino a morir A este mundo Y luego en muchos días Jesús y yo Para dar y no El salvación Amén El salvación Para dar y no Te has salvado, si yo no es más Eres vida como es mi libertad Te he venido a morir a este momento Luego hay tres días de tu Señor Para dar un amor Te has salvado, si yo no ¡Gracias, Dios!